Hey, it's Jen Wave y estoy aquí con Chris Joao, que follow me on Instagram at Chris So Sick Y hoy vamos a grabar las voces para una canción tipo reggaetón clásico Vamos a comenzar improvisando el intro Este es Giovanni Oye, vamos a tener remix Yo, 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 ey Mami tiene flow y le mete el dembow Lo menea tan bien y lo baja tan low Ahora vamos a grabar más dobles para el coro Mami tiene flow y le mete el dembow Lo menea tan bien y lo baja tan low Ahora vamos a escuchar las diferentes variaciones que grabamos Y vamos a escoger las mejores Mami tiene flow y le mete el dembow Lo menea tan bien y lo baja tan low Mami tiene flow Baja tan low Mami tiene flow y le mete el dembow Tú no puedes conmigo, cojudo, eres feo Llegando con los signos de fuego, como leo Uno, dos, tres, cuatro, cinco mamacitas Sabes que la chica más diabla es mi tipa Soy como feticen, prefiero morirme rico que morir de estrés Ahora me voy a montar yo y voy a grabar mi verso Tiene flow diabólica, ella no es católica Religiosa en la disco, ella es peligrosa Y a ella no le importa Ahora voy a grabar mis layers del coro con armonías de tres partes Mami tiene flow y le mete el dembow Lo menea tan bien y lo baja tan low Mami tiene flow y le mete el dembow Lo menea tan bien y lo baja tan low Ok, eso ya tenemos todas las voces Ahora vamos a arreglarlo y hacer el mixing Al final les voy a poner un snippet para que escuchen como terminó Aún falta mandarle el tema a un tercer artista Pero pueden escuchar nuestra música Voy a dejar todos nuestros links abajo Recuerda suscribirte y nos vemos en la próxima Mami tiene flow y le mete el dembow Lo menea tan bien y lo baja tan low Mami tiene flow y le mete a tembo Lo menea también y lo baja tan low Bye